La subida de las tasas de interés probablemente cause problemas económicos a millones de empresas y hogares. El aumento del costo de los préstamos para viviendas, automóviles y otros créditos, y unas tasas de interés más altas y un crecimiento más lento con unas condiciones del mercado laboral menos fuertes, reducirán la inflación, pero también traerán problemas a los hogares y a las empresas. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, es más caro pedir dinero prestado. Así que si me aceptas un consejo, deberías de tratar de organizar tus futuros gastos y ahorrar. Dos, favorece el ahorro. Ahorrar se vuelve más atractivo porque aumenta la rentabilidad que te pagan por tener el dinero en el banco. Y tres, puede afectar al crecimiento económico. Así que, desde ahora, cada vez saldrá más caro endeudarse, tanto a particulares como a empresas. Y esto puede llevar a un desaceleramiento en la economía. Así que, por ver bien, si es mejor. Gracias.